Música 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 ¿Quieres el de hoy? Ya más donde estoy Es el llume de la discreta Debo confiar os lo harán Esperando estoy La noche de hoy ¿Cuánto tengo que esperar Para poder El jardín total? ¿Cuánto tengo que esperar? 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 Milagrade de mi piel No intentes alejarme Milagrade de mi sed ¿Quieres sorprenderme? ¿Cómo ya tienes que arreglarte? Nuestros rostros apenas son anuales Deja atrás todo lo que más quieres Vaya mirar ¿Ves? ¿En el lugar de palabras del mundo? ¿No? ¿En el lugar de dudas? ¿En el lugar de dudas? ¿En el lugar de dudas? No intento ¡Esto es un elevador de dudas! ¿En el lugar de dudas? ¿En el lugar de dudas? ¿Argustos? ¿En el lugar de dudas? Que no acabas de ver las cosas a la solta Siente, déjate, no más Quizás yo ya no sé que no podemos bailar La barrigada se debe en la piel Es que simplemente no me basta Cada palabra es una persona más Si quieres ir a salirme O si no quieres ir a salirme ¿Quieres sorprender? Ver, como ya tienes que agresionarte Núcleo con la vela soportar Dejar atrás todo lo que más Si es viejo, se vaya a mirar Ver, es brutal que para atrás es un tonto Quieres besar, me descortan, me descortan Con tus besos más, te vas a llegar Ya no, tú eres Ahora mismo, deja de respirar Y deja atrás la derecha que está en tu corazón Ahora mismo, me tienes aquí a mí No quiero buscar el mismo Sino que, te dices de mí ¡Vale! ¿Quieres sorprender! Ver, vamos ya tienes que agresionarte Pártan, nuestras otras venas van a orzar Dejar atrás todo lo que más Si es viejo hasta la final Me, en lugar de palabras de un punto No es de sal, me llegó la mamá de curar ¿Dónde fumar? Me voy a llegar ya no, dale En el mundo de pena inscripción El es aquel que ilumina mi soledad Y en donde te quedaron hasta el final ¿Dónde fumar? Me voy a llegar ya no, dale No me quiero ir, pero tengo que ¿Dónde va a llegar, la próxima quizás?